...la palabra del compañero, el compañero Cachirich, que tiene algo para decirle que le pedimos permiso, por eso. Después de un largo tirón y de estar un tiempo ausente, vengo a decirles presente en este lindo favor. Por cosas, por cosas de tradición he galopeado los caminos y seguiré si el destino me lo permite donde ande, si al fin, como dijo Hernández, el gaucho fue un peregrino. ¡Qué linda, qué linda satisfacción se lleva uno como abrigo, cuando un puñado de amigo nos entibia el corazón y sin pedirle atención, hecho del canto, labriego, también de amigo me entrego puesto a que soy como el río, haciendo vertir lo mío por cada pago que quiera. Señor Intendente, solicito y permiso, como creyente, para los invitados especiales, a esta fiesta patronal, solicitarle a usted, nos ceda y nos conceda improvisar este lindo decir. Le agradezco a cada señora Presidente y a todos ustedes por acompañarnos, porque cada uno de los otros, cada uno de ustedes, lleva un poquito de gaucho en cada uno de los corazones. Muchísimas gracias. Así que, Marcelo Agarracín, para solicitarle a usted. Buenos días, señor Intendente, buenos días a todas las personas que me acompañan en este día en el palco. Venimos solamente a pedirle la correspondiente autorización para iniciar el río de Gaucho. Estamos autorizados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El aplauso nuevamente para el pagador Antonio Herrera, popular. El aplauso nuevamente para el ando. Aplupación de la lucha de la 27 estacionaria, la recebimos, damos un fuerte aplauso. Aquí estamos observando la presencia de la bandera nacional también, para tratar de ir a la abogación, por quienes más tienen, el acelpo cultural de toda esta pareja. Fuerte, fuerte, un aplauso para los demás de la lucha de la lucha de la 28. Gracias. Un gran aplauso que le agradezco a todos los que quieren. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.